Música Para mi estar en la Universidad de Costa Rica es un gran honor y un privilegio primero que nada pues por Dios porque sin el no podría estar aquí presente para mi llegar hasta aquí ha sido un gran sueño y un esfuerzo desde pequeña yo he crecido con eso de ser una gran profesional de poder ayudar a personas, de poder ser alguien que marque la diferencia en un futuro y estar aquí representa un sueño Mi nombre es Patricia Vargas, soy estudiante de la Universidad de Costa Rica, la sede del Pacífico Música